El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil registró seis matrimonios de niñas y menores de entre 11, 12 y 13 años de edad. Estas uniones fueron inscritas en la entidad según un informe. En tanto, en el Perú, entre los años 2013 y 2022, se han registrado un total de 4.357 casos de matrimonios infantiles, o sea, matrimonios con mujeres menores de edad, con niñas, con adolescentes. De esta cifra, el 98,4% corresponde a uniones, como les decía, entre niñas y adolescentes de edades entre los 11 y 17 años con hombres adultos. Lo contradictorio en nuestro país es que, bajo la legislación peruana, no debiera existir el matrimonio infantil porque la edad mínima establecida para los contrayentes es de 18 años. Aún así, en nuestra realidad, el matrimonio infantil comprende aquellas uniones, sean formales o informales, entre una persona menor de los 18 años con un adulto u otro menor. Y es por esta razón que la congresista Flor Pablo, en la Comisión de Justicia, impulsó un proyecto de ley que ha sido aprobado, gracias a Dios, en su última sesión de trabajo de la Segunda Legislatura Ordinaria. Un proyecto de ley que propone poner fin al matrimonio con menores de edad. El texto dictaminado plantea prohibir que las personas menores de 18 años contraigan matrimonio. La decisión abre la puerta a que la iniciativa pueda ser derivada de la Comisión Permanente o que se debata en el siguiente pleno. El único congresista que se abstuvo a votar fue José Balcázar, de Perú Bicentenario, y quiero que escuchen su intervención. Lear acá de que en realidad no se trata aquí tampoco de oponerse a un proyecto de esa naturaleza, sino que cuando usted ha leído ahí, dice el proyecto, prohíbe el matrimonio, o que el matrimonio debe ser de 18 para arriba, ¿no? Pero resulta que el matrimonio en el Perú se ha vuelto disfuncional, disfuncional totalmente. Hoy la gente no se casa. Todos son uniones de hecho. Desde los 14, como decían, ya están embarazadas las chicas. Entonces, con la ley queremos, ¿qué? Prohibir solamente a aquellas personas que resultan embarazadas siendo menores de edad. ¿Queremos impedir eso? Pero, ¿cómo? Si el sexo lo mantienen más allá de lo que se ha dicho aquí, de que algunos casos los padres lo venden a las chicas en la selva, etcétera. Pero la gran mayoría de aquí, de las ciudades grandes, las funciones de hecho son tempranas. Las relaciones sexuales son tempranas. Y la medicina legal, los que han estudiado saben perfectamente que mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de una mujer. Eso es de estudiado. Entonces, el problema es cómo prohibir más bien el embarazo. Bueno, pero para ese programa, pues, de la píldora, etcétera, falta de educación sexual allí. Pero yo digo, matrimonio, pero si el matrimonio es disfuncional, ¿por qué no dé el proyecto, por qué no agregado? Y diga, no solamente el matrimonio, sino las funciones de hecho. ¿Y qué hacemos con las personas que ya tienen hijos y que están conviviendo sin violencia, siendo menores de 18 años y no tienen conflicto con nadie? Entonces, yo creo que ese policía decía que el plazo era necesario para que la comisión que yo integro evita su dictamen a favor o en contra. Pero si la mayoría dice que ya se prescinda de eso, yo no me podré oponer, por supuesto, presidente. Espantada. ¿Qué les puedo decir? Espantada frente a la interpretación que hace este congresista sobre, en general, sobre el tema del matrimonio, las uniones de hecho. O sea, es como que está normalizado. Como es una práctica extendida, que hayan menores de edad conviviendo con hombres adultos como si fueran pareja, bueno, pues, es lo que hay. Y punto seguido dice, las relaciones sexuales tempranas ayudan al desarrollo de la mujer. ¿En qué momento el Congreso, el Ministerio de la Mujer, la propia presidenta, que hoy tenemos una presidenta mujer al frente del país realmente sopesan la realidad perversa a la que están sometidos niños, niñas y adolescentes en nuestro país, que es de un arrinconamiento perverso de violencia sexual y de agresión permanente? Porque en un país donde cada dos horas se abusa sexualmente de un niño es un país que le está dando la espalda porque no se está atacando el problema de fondo. Lo que pretende este proyecto de ley que debiera ser aprobado, espero yo, es frenar el darle estatus legal a una aberración, que es pretender formalizar el matrimonio entre una menor de edad y un adulto, que ya es una aberración. Y debería impulsarse con mucha energía la educación sexual a la que hace referencia el legislador. Porque ciertamente la práctica y las cifras nos demuestran que la iniciación sexual en nuestro país es muy temprana, pero no necesariamente tiene estos efectos que el congresista dice, que las relaciones sexuales tempranas ayudan. No, no, más bien, educación sexual para retardar lo más posible y con la mayor cantidad de información y la información necesaria para que las chicas puedan tomar decisiones acertadas sobre qué hacer con su cuerpo, de en qué momento iniciar la relación sexual y las consecuencias que tiene. Por supuesto, que no solamente pasan por el tema de las posibilidades de contraer enfermedades de transmisión sexual e incluso VIH-Sida, sino la posibilidad de que hacerlo sin protección puede terminar en un embarazo no deseado que va a derivar en la búsqueda de métodos para someterse a un aborto y más de las veces son abortos clandestinos porque eso pasa. Entonces, todas estas cosas son concomitantes, van relacionadas unas con otras y todo parte con una acertada educación sexual dependiendo de... con contenidos adecuados para cada edad. Pero si la realidad nos dice que la iniciación sexual es temprana, entonces esto obligaría al Ministerio de Educación a incluir contenidos de acuerdo a la edad del estudiante para que sepan de las consecuencias sobre la iniciación sexual, sobre métodos anticonceptivos, sobre métodos de protección, las consecuencias que tienen, la preparación emocional, además de los chicos y las chicas para el tema de la iniciación sexual. Nada de esto se habla. ¿Por qué? Porque en el Congreso hay grupos conservadores bien representados y ultraconservadores que dicen con mis hijos no te metas, de sexo le hablo yo a mi familia y el Ministerio de Educación no tiene ningún derecho que de hacerlo. ¿Y qué hacemos con estas cifras espantosas? ¿Qué hacemos con la cantidad de niñas que se convierten en madres todos los años? Niñas obligadas a convertirse en madres. Muchas veces niñas que terminan embarazadas producto de una violación. Entonces, ¿qué perversidad es esa de además de obligar a una niña? ¿Qué ha pasado por esta experiencia traumática, desastrosa, infernal, de haber sido violentada sexualmente, resultar embarazada y obligarla a convertirse en madre? Es que el tema tiene muchas aristas y me sorprende la forma pueril en la que el Congreso de la República se argumenta y se discute. Es mucho más complicado que solamente el tema del matrimonio entre un adulto y un menor de edad. Aplaudo la iniciativa de la congresista Flor Pablo y de aquellos que han apoyado este proyecto en la Comisión de Justicia. Que sea a pie para discutir todos los demás temas que deberían apuntar a proteger la integridad de las niñas, niños y adolescentes. Las relaciones sexuales tempranas ayudan a la formación de los niños. No, lo que ayuda es que los chicos y las chicas tengan información adecuada y oportuna. Eso es lo que ayuda. Lo que ayuda es una educación sexual integral, abordando también el tema emocional, abordando también con enfoque de género, de la igualdad, del trato, de la equidad entre hombres y mujeres. Y nada de eso está pasando y por eso tenemos estas cifras. Unicef se ha pronunciado con enorme preocupación sobre la situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes en el Perú que son víctimas de agresiones sexuales a diario y cada hora. Mientras conversamos, mientras yo hablo acá de este tema, lo más probable es que en varias partes del Perú se esté abusando sexualmente de niños y niñas. Ya nadie se le está moviendo un pelo. Y entonces está normalizado porque conviven felizmente una niña de 14, 15 años con un hombre adulto y como ya conviven de hecho, ya pues eso es lo que pasa, es lo que hay. No, pues, precisamente eso es lo que tenemos que hacer, despercudirnos de esta supuesta normalidad con educación. Pero nadie quiere tomar el toro por las astas y mientras que en el Congreso dominen visiones ultraconservadoras, posturas ultraconservadoras, de que a mi hijo no le hables de sexo porque se le hablo yo y que el enfoque de género es una ideología perniciosa, vamos perdidos. Gracias. Gracias.